Bueno, yo siempre frente a esto he dicho lo siguiente. Primero, a mí me parece que hablar de un estudio serio, un estudio etnográfico, un estudio de profundidad en este terreno que se hizo de los concejales, me parece que no corresponde a la realidad. Me parece que es un estudio de mala calidad, es un estudio inoportuno, es un estudio que no tiene ninguna profundidad, ninguna seriedad. Por eso yo creo que esto, y siempre lo he dicho, hay que dejarlo en ese terreno, no seguir ahondando en esto, no seguir esta discusión. Yo siempre lo digo y soy también reiterativo, parto de la buena fe del concejal Santiago Londoño, es una firma que no tuvo que ver en esto, que lo hizo un asistente. Yo pues creo que Santiago Londoño ha demostrado y es una persona seria, una persona profunda, académica, que no creo que avale, me parecería desafortunado que vaya a avalar este tipo de estudios. Lo otro es que está propuesto un debate, a mí me parece que no le veo mucha carne, ni mucha posibilidad a un debate de esta naturaleza, no lo he propuesto, no creo que sea oportuno. Creo que la ciudad tiene otros problemas mucho más gruesos, muchísimo más importantes que detenernos, pues es un estudio que yo lo dejaría en ese terreno, porque me parece que es un estudio muy inapropiado, repito, de muy mala calidad y no hay ningún estudio etnográfico. O sea que creo que esto es charla de que hay que seguir con adelante en otros temas de la ciudad.